En una cruz le dimos fin a la dulce voz En una cruz creímos darle fin a su voz Pobre silencio Porque su voz se oye muda En cada lugar que miremos Y las piedras me hablan de él Y hablan también las montañas En su agua calmamos la sed El viento me habla de él Por las mañanas Vive en mí y conoce mi casa Mis secretos, mi amor y mis dudas Y por más que le falto a su amor Si le pido perdón Él me ayuda Y me deja que coma su cuerpo Y me deja que pueda su sangre Si estoy triste yo busco su aliento Y él se viene hasta me a consolarme Y me deja que coma su cuerpo Y me deja que veda su sangre Y si no le soy fiel calla el viento Y las piedras se niegan a darme Vive en mí Y conoce mi casa Mis secretos, mi amor y mis dudas Y por más que le falto a su amor Si le pido perdón Él me ayuda Y me deja que coma su cuerpo Y me deja que veda su sangre Si estoy triste yo busco su aliento Y él se viene hasta me a consolarme Y me deja que coma su cuerpo Y me deja que veda su sangre Y si no le soy fiel calla el viento Y las piedras se niegan a darme En una cruz le dimos Dínala dulce voz El Galileo Dínala dulce voz Dínala dulce voz Dínala dulce voz